En un momento se dijo de que si se bajaba la dieta a los parlamentarios estos iban a ser más susceptibles de corrupción. Mentira, ya vimos que fueron corruptos igual. En un momento se dijo de que si es que se bajaba la dieta a los parlamentarios los mejores no iban a estar. Mentira, acá están los que quieren estar por vocación pública. La dieta de los parlamentarios hoy día está absolutamente desanclada de la realidad chilena y no solo de la realidad chilena, sino de lo que se le paga a cualquier parlamentario o parlamentaria en el resto del mundo. Por lo tanto, nosotros insistimos con mucha serena en este proyecto, le pedimos al gobierno que le ponga urgencia. Nosotros desde la Comisión de Constitución vamos a seguir insistiendo en que se discuta para que no con excusas como las que se han planteado hoy día se termine pateando para el córner, sino que la gente sepa qué piensan los parlamentarios respecto del sueldo que reciben hoy en día. Acá no se trata de hacer un voto de pobreza, se trata de tratar de adecuar un poquito más a la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenos.